Gracias, chiquillo. Bien. Ahí sí estamos grabando. Para entender lo que fue los primeros viajes y la conquista, hay que entender ciertas cosas. Que Cristóbal Colón llegó acá a América, pero llegó con el permiso de alguien, ¿cierto? ¿A quién le pidió permiso Cristóbal Colón? Al rey y a la reina. Perfecto, perfecto. A la corona española. La corona española es esta institución que se le reconoce como el rey y la reina, ¿cierto? Que para esta época en Europa, y en España específicamente, ellos son la máxima autoridad, ¿ya? Máxima autoridad, en todo sentido. Político, económico, ¿ya? Y también religioso. O sea, ellos tenían su superior, que era el papa, que le otorgaba y lo reconocía como los reyes católicos, pero en el fondo ellos también tenían que representar la fe, ¿cierto? En su gobierno. Entonces, para este permiso que se le daba a Cristóbal Colón, y no solo a Cristóbal Colón, sino que después a todos los conquistadores, se les va a llamar las capitulaciones, ¿ya? Y es todo un atado burocrático que, en el fondo, es para comprometer al conquistador a que reconozca que todas las tierras conquistadas y a todas las personas conquistadas o sometidas, como le quieran decir, van a ser parte del reino de España. O sea, usted, Juanito Pérez, va a viajar a América a conquistar tal región y todo ese territorio va a pasar a ser de España. Todas esas personas son del reino español. Usted va a tener la facultad de poder gobernar, administrar, y va a ser la máxima autoridad en el lugar. Pero recuerde que usted obedece a una máxima autoridad que es el rey. ¿Se entiende? Entonces, el conquistador efectivamente se vuelve el señor de esa tierra, pero el conquistador tiene que obedecer a un superior, que siempre va a ser el rey, ¿cierto? O el virrey en el caso de que este conquistador haya conquistado un territorio menor. ¿Ya? Entonces, como decía yo, tiene su regalía, su recompensa. Obviamente el que conquista va a ser dueño de territorios, va a explotar el oro, se va a ser millonario, ¿ya? Pero también tiene derechos y deberes. Vamos a ir viendo poquito a poquito de qué se trata todo esto. Bien. Deberes y obligaciones de las capitulaciones. Sigue llegando gente. Voy a dejar la sala abierta mejor, ya, porque si no me voy a estar desconcentrando todo el rato. Ahí está. Ya. Señor Rayón de Pizarra, otra vez, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Quiere hablar? Exprésese. Ya, muchas gracias. Gracias por borrar. Bien. Deberes y obligaciones según las capitulaciones. Derechos. ¿Cuáles eran los derechos que ellos tenían al conquistar un territorio? Eran los cargos y títulos. Ya yo al conquistar un territorio, en el fondo, me transformaba en un... llegaba a un cargo político superior. Ya, ¿cuál podía ser gobernador, capitán, etcétera? Por ejemplo, sin ir más lejos, recordemos que cuando vimos las campañas de Pedro de Valdivia, lo que él buscaba era fundar ciudades por todo Chile, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se le reconociera como gobernador de la Capitanía de Chile. ¿Ya? Entonces ellos buscaban este renombre, ¿ya? Y quedarse con un porcentaje de las ganancias, ya sea en oro, trigo, sebo, cuero, como que era ser, madera, no sé. Ellos buscaban quedarse con un porcentaje para irse enriqueciendo. Recordemos que esta conquista se les llamaba empresa, empresa de conquista. La finalidad de conquistar era hacerse rico, era hacerse millonario, ¿ya? Entre las obligaciones que él tenía que hacer era evangelizar y fundar ciudades, expandir el dominio español, ¿ya? Todos los territorios conquistados estaban conquistados en nombre del rey. Voy a silenciar el celular. La gente se pone a molestar justo cuando uno está en clase, chiquillo. ¿Por qué pasan esas cosas? Bien. ¿Cómo se financiaban estas empresas? Pues, ¿cierto? Estas empresas eran de carácter privado. ¿Qué quiere decir que eran de carácter privado? Como dice ahí abajo, que se financiaban por las mismas personas. Para entender una cosa, y usted a veces va a entender cuando la gente está hablando de la plata, del gobierno, a veces uno escucha que hay cosas privadas y cosas públicas, ¿cierto? ¿Cierto? Hagan con su cabecita, sí, no, nunca he escuchado, ¿sí? ¿Cierto? Cuando hablamos de las propiedades, aquí voy a hacer un resumen, chiquillo, no me voy a ir a hablar de economía ni nada de eso, ¿ya? Está lo que tiene de carácter público y lo de carácter privado. Lo que es público pertenece a todos y es parte del Estado, ¿cierto? Ya sea una plaza, las calles, los paraderos, todas esas cosas son públicas porque todos las usamos, todos caminamos por la vereda, cuando andan en auto andan en la calle, cuando andan en bicicleta ocupan la calle, ¿cierto? Todos esperamos la micro en el paradero, todas esas cosas son públicas, pero también está lo privado, que es lo que yo pago con mi plata, con solamente mi plata, su casa, su auto, su tele, o también una inversión en una empresa, por ejemplo, yo quiero, no sé, chiquillos, por ejemplo, yo quiero vender sushi y para vender sushi yo voy a tener que pagar con mi plata un local, la comida para hacer el sushi, los ingredientes, el cuchillo, el alganori, todo eso lo pago yo, ¿ya? Lo mismo pasa con la conquista, muchachos. Van a ser estos muchachos conquistadores quienes van a pagar con su plata la conquista, ¿ya? Y aquí tenemos dos ejemplos claros, que son Almagro y Valdivia, y que son súper buenos ejemplos, ¿ya? Porque los conquistadores, los españoles que venían a conquistar América, no venían porque ya estaban súper bien en Europa y de aburrido venían a conquistar. Sino que venían a conquistar por el hecho de que ellos eran militares de boca monta en España, ¿ya? Eran militares que no tenían mayor futuro, ¿ya? Entonces, ellos veían esta oportunidad de venir a América a conquistar un territorio, veían la oportunidad de hacerse famosos para el rey, que el rey los reconociera, ¿cierto? Dijera, bien hecho, muchachos, muy bien, gracias por conquistar este territorio. Ahora en adelante usted es el dueño de ese territorio, me lo administra, ¿ya? Eso es lo que buscaban y también lo que buscaban era riqueza. Que en el fondo son los objetivos que existen hasta hoy en día en la sociedad y en la humanidad occidental, ¿cierto? Esta idea de enriquecerse y de ser famoso. Se asocia mucho esa idea al éxito hasta hoy en día, ¿cierto? Obviamente el camino hacia eso ha ido cambiando a través de la época, o sea, hoy en día nadie sale a conquistar territorio, a matar gente, para hacerse millonario y famoso, ¿cierto? O sí, bueno, ya, no nos metamos en ese tema tampoco, pero a lo que voy yo es que... Creo que a lo bueno sí. Sí, por eso, la finalidad de esto era eso, hacerse millonario y famoso, que es la idea que también instaura un poco el mercantilismo, recordemos esa palabra, mercantilismo, que es esta ideología económica que dice que hay que acumular oro y plata y eso te da más poder, te permite expandir tu red económica y volverte cada vez más millonario, que el mercantilismo es un, el prototipo del liberalismo o del capitalismo que hoy en día rige la economía mundial. Es súper importante eso, chiquillos, que lo entiendan porque aquí se instaura la base de la economía mundial, o sea, y aquí estamos hablando de un comercio entre un continente y otro, ya, y eso a la medida que pasan los tiempos de la colonia va a ir expandiéndose más. Almagro financió su empresa con su propio dinero proveniente del rescate de Atahualpa. Almagro era un militar común y corriente, ya, que ganó cierto dinero cuando conquistó Perú, muchachos, y con ese dinero lo volvió a invertir para poder viajar a Chile con su hueste, cierto, y ganar aún más dinero. Todos sabemos qué pasó cuando vino a Chile Diego de Almagro, cierto, tuvo la mala idea de cruzar por la cordillera, se le congeló la gente, llegó al valle de Aconcagua, se encontró con los indígenas, le fue peor, al final terminó que tuvo que devolverse a Perú, cierto, con lo poco que le quedaba llegó a Perú súper enojado, terminó peleando con Pizarro, armó la tole tole ahí, cierto, el pobre Almagro murió. Sebastián, te escuchas. Hasta hoy en día dicen que la plata lo hace todo algunas personas. Sí, po, sí, la plata, claro, hay gente que le ya encarga su vida, su felicidad, su bienestar económico, emocional, social, y todo, se lo encomienda el dinero. yo creo que por eso la sociedad está como está también, muchachos, yo creo que le hemos dado mucha importancia al bien material y a veces hay personas que al tener tanto poder, porque ya, seamos sinceros, la plata es poder, mientras más plata tengo, más adquisición y más cosas puedo hacer, esas son las reglas del juego, yo no lo estoy inventando, ¿ya? El problema es que cuando hay mucho poder aquí en platita, en platita, ¿cierto? Pero no hay poder aquí, pasa lo que pasa que terminamos con líderes que no son, no son nada más que idiotas con dinero, po, chiquillos. O sea, Donald Trump, Bolsonaro, Piñera, por ejemplo, no son más que gente tonta con plata, po, chiquillos. O sea, que en el fondo quizás son súper inteligentes en el tema económico, porque obvio, por algo tienen toda esa plata, ¿ya? Pero en lo social, en el tema de la empatía, en el tema de entender las diversas realidades de ponerse en el lugar del otro, son súper pobres, o sea, hay una pobreza de corazón ahí, hay una riqueza material, pero hay una pobreza de alma, de corazón ahí, increíble, ¿ya? Entonces, pasa eso y que yo creo que un poco desde esta época se le da mucha importancia al enriquecimiento y también a mantener a la gente como en este estado de ignorancia masiva, ¿ya? No nos vayamos tanto en ese tema, enfoquémonos más en Pedro Valdivia. Profesor, o sea, solo para un su beneficio, este presidente. O sea, sí, lo que pasa Martín, es que en el fondo ellos pertenecen a un grupo económico el cual nunca ha tenido mayor problema, ¿ya? Y que en el fondo ¿para qué estamos con cosas? Es difícil colocarse en el lugar del otro para uno mismo, ¿ya? Que para usted mismo a veces es difícil ser empático, imagínese para una persona que nunca ha tenido una carencia, que lo ha tenido todo en la vida, que ha podido estudiar en el extranjero, que no sé, un montón de cosas, es difícil para ellos, yo estoy seguro que no sé, no entienden realmente cómo vive la gente de tratos sociales más bajos, realmente yo creo que no lo entienden, no lo entienden, a eso me refiero, pueden imaginarlo, pueden tener la cifra de que falta tanta plata y todo, pero ellos nunca han vivido eso, entonces es difícil, son temas complicados muchachos, y ahí entramos todo este tema de la participación política, ¿se acuerdan cuando yo decía que en el fondo uno lo que tiene que elegir es representantes y una persona que te represente, o sea, que venga de tu estrato social, que haya vivido una vida parecida a ti, que haya estudiado en un colegio parecido, a eso me refiero con representar, pues chiquillo, no una persona que en el fondo, o sea, ¿qué cosa tenemos en común nosotros con el presidente? ¿esos presidentes están muy acostumbrados a la vida con lujo? Sí, pues por eso digo, o sea, ¿qué tenemos en común nosotros con la clase política actual? Vean el gobierno, vean cualquiera de esas personas, se parecen a sus papás, trabajan en lo mismo que sus papás, en cuna de oro, a eso voy, pues Vicente, cuando vean a los políticos, piensen, se parecen a los adultos que no gobiernan, se parecen a los adultos que me rodean a mí, los políticos que salen en la tele, solo lleguen a esa conclusión y veamos si hay una crisis política, hay una crisis de representatividad y eso es responsabilidad de la misma sociedad, chiquillos, de elegir a su representante, piensen que en este tiempo que estamos viendo acá, no había, no existía ni siquiera la posibilidad de elegir a un representante, o sea, el rey era el rey porque era el hijo del rey anterior, y el próximo rey iba a ser el hijo de ese rey, o sea, cuando uno ya pasa a ser rey, ¿qué pasa a ser el otro rey que ya fue rey? El hijo. Cuando el príncipe pasa a ser rey. Si un rey tiene un hijo, es porque se muere el rey. Y el hijo ya fue, el hijo es rey, ¿qué pasa a ser el papá? Mira, cuando un príncipe pasa a ser rey puede ser por dos cosas, dos cosas muy simples. Una, es porque su papá murió, dígase, el rey actual murió, y el príncipe pasa a ser el rey, o porque el papá está muy viejo, ¿ya? Y hay una etapa en que el rey puede decir, yo me retiro, me jubilo, y se pueden retirar en vida, y le dan el paso a su hijo, también se puede hacer. ¿Pero qué pasa a los que se jubilan? ¿O qué quedan ser ellos? ¿Profesor? Se le conoce como, creo que se le conoce como el rey padre, o el patriarca, no sé, igual se le sigue tratando como un rey, digamos, ¿ya? Porque en el fondo es el rey antiguo, ¿ya? Es lo mismo que pasa con la mamá del rey, que también se le considera como la reina madre, que se le llama. Isabel II. Isabel II, por ejemplo, Los reyes no podían no tener hijos. Dígame, dígame, lo escucho. Entonces, como dicen que es como de que va en generación, generación, porque cuando se muere el papá, le toca al hijo, y cuando se muere el hijo, le toca al otro hermano, el papá, el rey, no podía no tener hijos. Sí, Martina, a eso se le llaman dinastías. Las dinastías son estas familias de reyes que conservan un apellido o un nombre. ¿Ya? Por ejemplo, esta dinastía va a ser la dinastía de los reyes católicos, que después va a pasar... No me refiero a eso. Son con números. Sí, por ejemplo... Tío, no me refiero a eso. Me refiero a que los reyes no podían no tener hijos. Sí, una de las cosas más importantes en la vida de un rey era poder tener un hijo. Ojalá varón. Bien. Si no lo lograba, si un rey no tenía un hijo, podía significar el fin de una dinastía. ¿Por qué? Porque iba a suceder o el hermano menor o el tío, o el sobrino o el primo, o a veces cuando eran conquistados los reinos se encargaban rápidamente de matar al rey y a los príncipes, princesas y todo para que se acabara el linaje. Entonces, muchos linajes de reyes y ahí terminaron perdiendo. Tío, tienen que ver la película de Robin Hood, la de adultos. ¿La vio? Sí, pues si sé la historia de Robin Hood, la tengo clara. Profesor, la de adultos. ¿Cómo se llama? Continuando con el tema que usted recién decía, no sé si tendrá la respuesta para la pregunta, pero si, ¿cómo se llama? Si un rey tiene dos hijos, esos dos hijos se mueren a un mismo tiempo por un accidente, por ejemplo, salieron a jugar y los mató un lobo en el bosque. Ahí el que estaría siendo rey aunque el rey se jubile, ¿el rey tendría que volver a ser rey o escogerían a otro? ¿Qué pasa? Que ese rey en algún momento igual va a morir, o sea, todos los humanos son mortales, ¿ya? Exacto, se me dice. Lo que pasa ahí en ese caso, por ejemplo, elige al hermano menor del rey, si el rey tiene hermanos, o algún primo o algún pariente más cercano al rey, ya la idea es poder continuar la dinastía. Sí, sí, la idea lo más posible. Tío, cambiando de tema, ¿vamos a aprender sobre la mitología griega? No, todavía no. ¿Saben cuándo ven ustedes el mundo griego? En séptimo. Así que le falta todavía. Escucha, es que yo me refiero a la de la política. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Yo ya me adelanté con la película de la metología. Alguien más opinó. ¿Quién dijo por ahí algo? A mí todavía no me gusta pasar lo de griego, me gusta pasar primero lo de la política y todo eso. Ah, sí, como lo que estuvimos viendo a principios de año, antes de la pandemia. Leo, te escucho. No, profesor, yo soy el Seba. Ah, Seba, te escucho. Sé que no tiene nada que ver con los reyes, pero si a un presidente le sacan una multa ¿hace que la gente pague su multa por él? Por ejemplo, el Piñera. No, porque se supone que después de todas estas atrocidades que ocurren durante la época colonial y de la monarquía absoluta, viene toda esta época de la igualdad ante la ley, que es lo que nos rige actualmente. Entonces, idealmente, si la justicia se llevara a cabo como corresponde, el presidente tendría que pagar el parte como cualquier otra persona. ¿Ya? Ahora, yo sé que hay ciertas excepciones porque estos muchachos siempre se encargan de zafar, puede considerarse corrupción, sí, quizás sí se puede considerar corrupción, puede considerarse una patudez también, pero en el fondo no es que nosotros lo terminemos pagando, sino que ellos son maestros de evadir todas las responsabilidades. ¿Ya? Bien, volvamos al tema. Vicente, última opinión y seguimos. Lo que estaba diciendo el CEBA también en Inglaterra, la reina Isabel se puede llevar cualquier niño y puede robar el banco y no le dicen nada. Sí, o sea, Vicente. Porque es la reina superior. O sea, lo que pasa es que ella es la reina, puede hacer eso, tiene esas facultades, pero no es que pueda llegar y robar el banco, Vicente, sino que ella dispone. Pero nunca lo ha hecho. Claro, a eso voy. Ella dispone de ciertas facultades. Lo que pasa, chiquillo, es que en Inglaterra pasó una cosa que ahí vamos a ver en adelante cuando entremos a la siguiente unidad. Lo que pasa es que en muchos lugares del mundo, como en Francia, cuando ocurrió la Revolución Francesa, que este paso de la sociedad estamentada, de la sociedad de los reyes a la sociedad de los políticos, ¿cierto? Cuando pasa eso, por ejemplo, en Francia se matan a los reyes. ¿Ya? Pero en Inglaterra lo que va a pasar es que los reyes van a dar un paso al lado y van a decir ya, ya, instauren, hagan su república, hagan su república. Y en Inglaterra, por eso es que todavía existen reyes y también hay políticos, que el presidente de Inglaterra se llama primer ministro, ¿ya? Y el primer ministro es como el presidente de Inglaterra. Y el primer ministro y la reina administran Inglaterra. ¿Se entiende? La reina está ahí por su derecho religioso, dinástico, qué sé yo, y también está el primer ministro el cual se elige constantemente como cualquier político, ¿ya? Pero es en el caso de Inglaterra. Cada país tiene su forma de continuar. Hoy, dice aquí que mi internet se está cayendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dígame. Dígame. ¿Cómo se llama? La última. Sí. Volviendo al tema que estaban hablando recién con el Vicente Bolseva, no sé quién fue el que seguía hablando, es verdad que hay una ley francesa que, por ejemplo, estamos en un barco y se muere la persona con más plata y quedan sus hijos. Hay una ley que es la ley de, creo que, de compartir, o algo así, lo podría llamar, que si, por ejemplo, usted tiene dos hijos y usted se muere, esa riqueza en vez de, ¿cómo se llama? A su esposa va a sus dos hijos según la ley francesa. Ah, sí, porque eso, ¿sabes lo que pasa, Ángel? Es que ahí las leyes dependen de todas esas cosas. Diego, te escucho. Diego, activa tu micrófono. Ahí sí, dale. Te escucho. Ya. Que en la de Inesabén lo único que hace es dar consejos. Sí, po. Pero ese consejo se considera mucho porque es la reina, ¿ya? Ahora, políticamente, es como una opinión, es como la opinión más importante del reino, diría yo, ¿ya? Bien, no nos desviemos más del tema, chiquillo, porque estamos perdiendo mucho tiempo. Aunque está bien, me interesa mucho hablar de estos temas porque esas curiosidades chiquititas terminan de completar estos conocimientos más grandes, ¿ya? Bien. Cambio Valdivia, ya teníamos Almagro, que era este militar de Poca Monta, pero tenemos a Valdivia que era un militar también, al igual que Almagro, pero que él ya poseía minas de plata, ¿ya? Eso le daba una riqueza inicial más importante. Y también lo que pasó con Valdivia fue que ayudó a Pizarro, que fue quien conquistó Perú, ayudó a Pizarro a derrotar a Almagro, ¿se acuerdan? Entonces eso le va a ganar, va a hacer que se gane la confianza de Pizarro y Pizarro le va a dar el permiso y le va a decir ya va, anda a Chile, anda a Chile. Y Valdivia va a financiar su empresa con dinero personal y dinero que le prestaron en Lima, en Perú, ¿ya? Vamos a ver, vamos a seguir comparando las expediciones de estos chiquillos. Almagro, en cuanto a lo que significa el propósito, lo que buscaba Almagro era oro, ¿cierto? Almagro había ganado un poco de oro y lo que buscaba era ganar más oro, ¿ya? Más oro y más fama. Exacto, ¿y qué pasó? Todos sabemos que fracasó, ¿cierto? ¡Se murió! En cambio, Valdivia, más que oro, buscaba fama también, porque recordemos que Valdivia ya tenía su capital, no era una persona pobre. Entonces lo que él buscaba ahora era transformarse en gobernador. Pareciera que estos hombres que tienen plata siempre tienen esta idea de volverse gobernadores, después yo no entiendo cuál es esa idea de asociar la gobernación al poder, si se supone que cuando uno gobierna es para el pueblo, ¿no? vino a reconocer y tomar posición de un territorio del que quería ser gobernador, ¿cierto? Lo vimos en el documental que estábamos viendo de TVN, donde decía que el propósito de Valdivia al fundar todas esas ciudades era transformarse en gobernador. Sobre el equipamiento, ¿cómo vinieron? ¿Cierto? ¿Cómo vinieron equipados? Con ítems raros, legendarios, Almagro invirtió cerca de 600.000 pesos de oro, conformó una hueste de 500 españoles y tuvo cerca de 15.000 indios auxiliares. La mayoría de sus huestes, de su ejército chiquillo, eran indígenas y anacona, que eran los indígenas que se sometían voluntariamente al ejército español. Y no los culpemos tanto, ni los tratemos de tanto de traicioneros porque en el fondo su opción era esa o morir, ¿ya? Y quizás muchas personas entre morir o seguir viviendo eligen seguir viviendo. Van a haber indígenas que van a dar su vida defendiendo sus territorios, como van a haber también otros que se sometan al dominio español. Lo que ocupan la cabeza para seguir viviendo. Es lo mismo que pasaría si llegaran los extraterrestres. Yo creo que muchos humanos se pondrían al servicio de los extraterrestres si estos extraterrestres vinieran a explotar la tierra. Depende si quieren pelear. Claro, depende si estos extraterrestres vienen a buscar oro y plata como los españoles. O si quieren nacer a mitades y enseñarnos a hacer muchas cosas mal. Claro, puede pasar absolutamente mal. Ver los dedos y comerse en lasaña. Mira, paréntesis, y ya con esto no me desvío más, Ángel, me hacía mal Ángel, me desvío ahí todo el rato de la clase. Paréntesis, se piensa que en un periodo más antiguo de la llegada de Cristóbal Colón llegaron incluso los chinos a Centroamérica. Y dicen que algunos de estos chinos habrían influenciado positivamente y se habrían mezclado con la población de Centroamérica. por algunos vestigios arqueológicos que se tienen por ahí. Pero otro día hablaremos de ese tema. ¿Ya? Valdivia, sin embargo, invirtió cerca de 20 mil pesos de oro, mucho menos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Logró juntar a 10 o 12 hombres, ¿cierto? Poquito fue su hueste, su núcleo, pero sí sumó mucho más hombres en el camino. Fue consiguiendo gente a medida que iba avanzando. Y menos indios. ¿Por qué? Vamos a ir viendo. Valdivia quería conquistar y para conquistar necesitaba ir fundando ciudades. Entonces, Valdivia va a partir con su hombre más cercano y va a tener dos cosas en ventaja. Una de esas va a ser que ya conocía perfectamente el territorio, o sea, según lo que había dicho Almagro, ¿cierto? Sabía que no podía irse por la cordillera, así que se iba por el valle central. Entonces, una de esas cosas va a ser sumamente importante a la hora de considerarlo y otra cosa sumamente importante va a ser que ya va a tener la experiencia de que va a ir conquistando territorio tras territorio. Y entonces, Valdivia, medida que va avanzando, va a ir conquistando todos los territorios hasta llegar a Copiapó. ¿Ya? Sobre el recorrido Almagro, partió del Cusco, pasó por el actual Bolivia, pasó por Salta y entró a Chile por el paso de San Francisco a la altura de Copiapó. Ahí se le congeló toda la gente por la cordillera, ¿cierto? Entonces llegó hasta el valle de la Concagua, envió hombre al sur y se devolvió a Perú porque le fue mal, ¿cierto? Murió en una batalla contra Francisco Pizarro. Se dice que murió con un garrotazo en la cabeza, ¿ya? Pobrecito. Ni un Tapsín pudo ayudarlo. Oh, ya, el chiste cruel. Ahí vio haberlo ido. Después se tomó un Tapsín, creo. No, no, ya. Basta, basta. Sobre el recorrido, Valdivia. Valdivia tenía claro ya el fracaso de Almagro, así que entró a Chile por el desierto y luego de partir por el Cusco. Se fue por el valle central de nuestro país, ¿cierto? En Copiapó tomó posesión, conquistó el valle de la Concagua del Copiapó y tomó posesión, conquistó Copiapó. ¿Por qué? Porque eso le va a servir después como ciudad satélite, como el tope de Chile. En el valle el Copiapó tomó posesión y siguió al sur estableciendo donde estableció Santiago, ¿cierto? Resultado, Almagro no encontró oro y fue rechazado por los mapuches a la altura del río Itata. Se devolvió al Perú dejando a Chile con muy mala fama, ¿ya? Murió en Perú con la pena del garrote. ¡Pum! ¿Cuál piñata en un cumpleaños? Resultado de Valdivia. Valdivia tomó posesión del territorio, fundó la ciudad de Santiago, repartió tierras e indios, ¿cierto? dentro de sus cercanos, dividió la tortita, como se dice. Organizó lavaderos de oro, recordemos Marga Marga, ¿cierto? Todos esos lavaderos de oro donde tuvo todo este enfrentamiento con Michimalonco y todo ese tema. Expandió la conquista hacia el sur de Chile y fundó siete ciudades. ¿Ya? Hay que recordar que una hueste es un grupo de conquista organizado con un capitán de conquista, un grado de general, el cual en todas maneras no es un ejercito profesional como el que se creará después. ¿Ya? La hueste era el conquistador y su amigo. ¿Ya? Esa era la hueste en el fondo. Martín, te escucho. Activa tu micrófono. ¿Estoy muteado? No, no. Dale, dale. Apreta de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. No, ¿cómo que se te apaga? Ahí sí. Parece que tenéis que mantener apretado el botón, el espacio. ¿Qué? Dígame. Ya no vamos a escribir, ¿cierto? Bueno, la idea es que usted vaya tomando apuntes, porque igual lo que se va mostrando es lo que hay que escribir. Igual, esta clase está grabada y como siempre después se sube, ¿cierto? Sí. Se me posidió dónde estábamos. Sigo tratando de esperar. ¿Pues está? Ahí sí. Te escucho. Mi duda era cuál... Profesor, la duda era que en esos tiempos ¿cuál era la armadura más resistente? Buena pregunta. Tengo entendido que en ese tiempo las armaduras que usaban eran de acero y de hierro las de menor calidad, ¿ya? Pero acero, acero sobre todo, porque la plata y el oro son metales preciosos que valen como moneda, pero no son más duros que el acero. Y el hierro, que también se ocupaba para herramientas, espadas, etcétera, ¿ya? Eso es más que nada. Ok. ¿Y se había encontrado diamantes por esos tiempos o no? No, en América no hay diamantes y quizás me estoy equivocando. Pero piedra... Pero sí hay muchos minerales, dígase plata, oro, cobre, litio, nitrógeno, salitre, muchos de ese tipo de materiales, pero ¿saben dónde hay muchos diamantes? Tengo entendido en África porque es un continente más antiguo, ¿ya? El diamante, a diferencia del oro, la plata y todos los otros minerales, el diamante es de origen orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista un diamante tuvo que existir algún árbol, algún dinosaurio, algún animal en algún momento que se fosilizó y pasó mucho tiempo, ¿ya? Y entre esos tipos de fosilizaciones, chiquillos, por ejemplo, nace el petróleo, nace el carbón, y cuando ya el petróleo y el carbón pasan aún más millones de años, eso termina transformándose en diamantes, con todo un proceso químico de erosión, de estar debajo de la tierra, del calor, del roce, un montón de cosas, chiquillos, que son súper complejas de explicar, pero en el fondo que a través de los años y estar ahí como en la tierra, los terremotos, las erosiones de volcanes, todo eso, termina por transformarse, ¿ya? Eso pasa con esos materiales. Y donde hay más de eso, donde hay más diamantes, es en África, porque África fue uno de los continentes más poblados en las primeras épocas de la tierra, ¿ya? Dígase dinosaurios, animales prehistóricos, históricos, todo eso, ese continente fue muy poblado, ¿ya? Y no solo los animales, sino también los bosques, todo un bosque, por ejemplo, se puede transformar también en una fuente de petróleo en millones de años más. Es súper loco el tema de la materia. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Porque, por ejemplo, el petróleo, el petróleo y el carbón son combustibles fósiles. No es lo mismo que el oro y la plata, que el oro y la plata son piedras. Piedras que, con un proceso químico del calor, del ciclo de las rocas, llegaron a ser oro y plata, ¿cierto? Pero el petróleo y el carbón son combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento esa fosa de petróleo o esa mina de carbón que está bajo la tierra, en algún momento fue un bosque, en algún momento fue incluso un cementerio de dinosaurios, por así decirlo, son productos orgánicos, orgánicos, materia orgánica, planta o animal, ¿cierto? Muertos, y a través de los años se van descomponiendo y esa descomposición debajo de la tierra va haciendo que se transformen en petróleo o en carbón, dependiendo de una serie de factores químicos, muchachos. ¿Ya? Y eso que después pasa a ser petróleo o carbón puede pasar muchos años más y se termina transformando en diamantes pero estamos hablando de millones de años y es por eso que un diamante es tan valioso porque para que un diamante exista tienen que haber pasado millones de años. No es llegar y plantar diamantes y me va a salir un árbol de diamantes. ¿Me van entiendo? Eso es a considerar. Es súper loco, es súper loco pensar que en el fondo el petróleo y todas esas cosas que utilizamos son animales y vegetales muertos de la prehistoria. De hecho una vez vi un meme que decía que la materia no se destruye solo se transforma y salía una imagen de dinosaurios en la prehistoria así gigantes peleando y después salían estos dinosaurios con los que uno juega cuando chico estos dinosaurios de plástico entonces decía nada se destruye solo se transforma y me dio demasiada risa porque en el fondo es verdad o sea con el petróleo el plástico que hicieron esos animales probablemente quizás perteneció a algún cuerpo de algún animal prehistórico. Bueno, eso. Solo se achicó. Solo se achicó. Se utilizó para otra oficina. Ya. Seguimos. ¿Qué instituciones fundó Pedro Valdivia? Valdivia fue el que fundó Chile como colonia ¿cierto? No es el padre de la patria sino que es el el padre digamos como de la tierra no de la tierra sino como de la idea de Chile ¿ya? Él fundó Santiago él creó todo este aparataje histórico que hoy en día nosotros tenemos. ¿Qué instituciones y ciudades fundó Valdivia? Fundó el primer Cabildo de Santiago ¿ya? El Cabildo era como una especie de, o sea era como el municipio actualmente pero que en el fondo no había un alcalde sino que se juntaban los vecinos que en ese entonces no eran más de 20 o 50 personas los vecinos de Santiago a discutir sobre ciertas cosas qué cosas construir dónde defenderse qué pasa con lo indígena qué pasa con este tema de la plata qué pasa con la arma todas esas cosas se decidían como una junta de vecinos ¿ya? porque eran muchas menos personas y los vecinos eran solamente españoles recordemos ese punto solamente españoles fundó las ciudades de Santiago La Serena Concepción Imperial Angol Villarrica y Valdivia un montón de ciudades esto ya he repetido un montón de veces porque lo ha hecho ¿cierto? ok fue el primer desastre de ¿qué fue el desastre de Curalava y efectos que produjo para el siglo XVII? algunos le hablan de desastre otros dicen Victoria depende de qué lado de la historia nos pongamos ¿cierto? no podemos hablar de la batalla de Curalava porque en el fondo lo que a mí me gusta cuando nosotros estudiamos la historia y estos chiquillos siempre ocúpenlo si algún día usted se siente interesado por algún tema histórico no se ponga de ningún bando ¿ya? no está viviendo el proceso histórico por ende no se ponga de ningún bando véalo como una persona neutral entonces aquí vamos a hablar de la batalla ¿les parece? la batalla de Curalava o el asalto de Curalava porque en el fondo no fue una sola batalla sino que fue una una campaña de asaltos fue el levantamiento indígena que se llevó a cabo en la Navidad de 1598 en el cual los mapuches liderados por el casije Pelapantru Pelantaru mejor dicho dieron muerte al gobernador Oñez de Loyola Oñez de Loyola sucedió a Valdivia ¿ya? y él habitaba en el sur en Concepción entonces aquí los indígenas tomaron todo lo que es la zona sur de Chile ¿ya? quemando ciudad por ciudad se produjo una gran sublevación que duró hasta 1602 fueron cuatro años en que los indígenas fueron quemando todas las ciudades que estaban hacia el sur del Bío Bío y ahí de cierta forma lo que se establece después de este enfrentamiento es como el fin de la guerra de Arauco porque fue una campaña tan cruenta murió tanta gente y en el fondo a los españoles les costó un poco asumir de que había muerto mucha gente de que le habían quemado muchas ciudades más de cuatro ciudades entonces dijeron ya hay que mejorar en realidad yo creo que no hay que hay que terminar esta guerra con los mapuches y dejarlos tranquilos ya llegará el momento en que nos ocuparemos de ellos y ahí una de las cosas que va a hacer el reino español va a considerar al río Bío Bío como la frontera natural entre la Capitanía de Chile y el territorio mapuche ¿ya? espérame un poquito se va los mapuches destruyeron las ciudades fundadas por Valdivia al sur del Bío Bío causando grandes pérdidas humanas y materiales ¿ya? una de las cosas que hay que entender es que se pierden los terrenos al sur del Bío Bío los españoles se concentran entre los ríos Copiapó y el río Bío Bío lo que se le conoce como el Chile histórico o sea que el primer Chile ¿cierto? el Chile colonial comprende entre lo que hoy en día vendría siendo Copiapó y lo que hoy en día vendría siendo Concepción por así considerarlo ¿ya? mucho más chiquitito que como un tercio del Chile actual ¿cierto? que es toda la zona austral que viene hacia el sur y el norte y el norte grande que queda hacia el norte Consecuencias del desastre Curalaba y hasta aquí llegamos ¿ya? se crea un ejército profesional España manda a un ejército profesional ¿qué quiere decir? que antiguamente recordemos que las huestes españolas eran este conquistador con su amigo que por lo general eran militares pero no eran parte del ejército estatal de España y este ejército profesional se paga con impuestos ¿cierto? entonces se va a generar un impuesto que se le va a llamar el real situado que va a ser una plata que se paga por los colonos para mantener a estos soldados ¿ya? y estos soldados se van a encargar de mantener la frontera van a formar un montón de fuertes alrededor por el río Bío Bío ¿cierto? para mantener a los mapuches a raya consecuencias económicas y con esto ahora sí que terminamos va a ser que Chile va a pasar de preocuparse de explotar oro a ser un país agrícola que se va a dedicar a trabajar la tierra criar animales y vender productos agropecuarios como por ejemplo el cebo el cebo es la grasa de los animales ¿y para qué sirve el cebo? ¿para qué sirve? con el cebo yo hago velas jabones y un montón de otros productos ¿ya? entonces va a ser sumamente importante para la época al vender el cebo bien dejar de tener compartición